A mí me gusta la cola de marina Y cómo se menea, se va pa' allá y pa' acá Es tan bonita esa negra melena Que le digo a Malena, yo la quiero tocar Cuando se le moja, cuando se le seca Si le da airecito, qué preciosidad Cuando está en la playa, le mojan las olas Tirada en la arena, qué barbaridad Pero mira, mira, mira cómo le hago yo no sé Para dejar de ver la cola de esa mujer La cola de esa mujer Pero mira, mira, mira cómo le hago yo no sé Para dejar de ver la cola de esa mujer La cola de esa mujer A mí me gusta la cola de marina Y cómo se menea, se va pa' allá y pa' acá Es tan bonita esa negra melena Que le digo a Malena, yo la quiero tocar Cuando se le moja, cuando se le seca Si le da airecito, qué preciosidad Cuando está en la playa, le mojan las olas Tirada en la arena, qué barbaridad Pero mira, mira, mira cómo le hago yo no sé Para dejar de ver la cola de esa mujer La cola de esa mujer Pero mira, mira, mira cómo le hago yo no sé Para dejar de ver la cola de esa mujer La cola de esa mujer Pero mira, mira, mira cómo le hago yo no sé Para dejar de ver la cola de esa mujer Pero mira, mira, mira cómo le hago yo no sé Para dejar de ver la cola de esa mujer 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 Gracias por ver el video.